Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar lo importante que es tener una buena marca personal para un jugador de eSports. Si tú eres jugador de eSports y estás viendo este vídeo, quédate, pero si no lo eres, te recomiendo que se lo pases a una persona que quiera dedicarse a los eSports o por lo menos quiera intentarlo o una persona que ya esté metida en las eSports, pero no sepa estos conceptos. Muy probablemente tú ahora mismo, si estás viendo este vídeo, tengas una marca personal muy promedio, una marca personal que podría tener cualquier jugador de eSports, que no te diferencias de absolutamente nada. Y tú lo que tienes que pensar es en ir tu objetivo principal, llegar a tener una marca personal top. Un ejemplo de marca personal top podría ser Mixwell. Pero ahora vamos a profundizar mucho más en qué tipos de marcas personales hay, cómo tú podrías enfocar tu marca personal, según lo que tú veas más adecuado para tu tipo de persona. Así que vamos a clasificar las marcas personales en tres tipos. Una es según tu nivel, eres un tipo de jugador que tu principal foco es ser muy bueno, o sea, tu marca personal se basa en ser extremadamente bueno. El segundo es ser muy carismático. Esto lo que hace es que, aunque no seas muy bueno, destacas sobre el resto, porque a lo mejor en las entrevistas eres muy carismático. A la hora de jugar juegas de una forma muy carismática. Y la tercera sería por tu comunidad, es decir, porque tienes una comunidad muy fuerte detrás de ti. Una vez hemos visto estos tres tipos de marcas personales para un jugador de eSports, vamos a ver mezclas de estos tres tipos de marcas personales para crear una muy buena marca personal. La primera de todas sería juntar tu nivel con tu carisma. Si en tu marca personal tienes nivel y tienes carisma, lo que haces es dar valor competitivo. Das valor competitivo a tu club, te das a ti mismo valor competitivo para que otros clubes se fijen en ti. Si tú juntas nivel con comunidad, lo que estás dando es valor de calidad. Muchos clubes ya no solo están buscando jugadores muy buenos, sino jugadores que tengan una gran comunidad y además sean muy buenos. Ahora veremos ejemplos claros de estos tipos de jugadores. Y el último sería carisma y comunidad. Aquí lo que estás dando es valor comunitario. Y esto también a los clubes les interesa mucho, ya no porque seas muy bueno jugando, sino porque tienes una comunidad tan fuerte detrás de ti, que ya solo por tenerte en el equipo saben que les va a rentabilizar. Las características claras de una marca personal de un jugador de eSports que es carismático, se basan en su personalidad, su manera de jugar y las signas que tenga como jugador. Un ejemplo de carisma sería el propio Kellogg's. Tiene una personalidad muy hiperactiva, es un jugador con mucha picardía, a lo mejor te hace jugadas que otros jugadores no se atreven a hacer. Y su manera de jugar es puro show. En el caso de un jugador que tenga mucho nivel, lo que más destaca es que es una persona, es un jugador muy decisivo. Que además tiene mucha probabilidad de hacerse clutch, lo que favorece al equipo porque puede tirar del carro. Y por lo tanto es un pilar en la competición. Mira, un ejemplo muy claro sería Nuki. Nuki te puede jugar varios roles, es un jugador super clutcher y además es muy indispensable en aquellos equipos en los que juega. Ve quedándote con este tipo de perfiles en los que voy comentando y si ves que algún jugador que ves es similar a tu forma de jugar, a tu forma de ser, quédate porque al final te voy a dar una tarea importante para que tú puedas decidir cuál es tu marca personal y enfocarte a ello. Por último sería la de comunidad y si tu marca personal se basa en la comunidad, lo más importante es que vas a crear contenido. Creas contenido ya sea en YouTube, ya sea en Twitch, eres muy importante para generar fans en el equipo en el que vayas. Y además aportas mucho valor ya sea a los jugadores que estén a tu alrededor o a los clubes que estén a tu alrededor por esta gran comunidad que tienes detrás de ti. Un gran ejemplo sería Tenth. Tenth hace streams, hace vídeos, además tiene una gran fanbase detrás de él y gran parte de lo que él hace es por puro entretenimiento. Una vez visto esto, lo que te voy a recomendar que hagas para encontrar tu propia marca personal como jugador de esports es que apuntes y pienses factores de cada una de las tres facetas que hemos comentado ahora mismo. Es decir, pones nivel, carisma y contenido y en cada una de estas tres facetas vas apuntando todas las palabras, todas las frases que tú creas que están relacionadas con eso de tu persona, de tu forma de jugar, de cómo eres como jugador. Y en las dos que más tengas, en las dos que más fácil se te haya hecho rellenar es en las que más potencial tienes y es las dos en las que te tienes que enfocar y hacer tu jugador de marca personal sobre ellas. Ya que pensad que un jugador de esports no es tan importante en el hecho de qué tan bueno es, sino que hay muchas más facetas y a lo mejor si tú no destacas por ser bueno, es decir, eres un poco promedio en la forma de pues por ejemplo no matas mucho, pero por ejemplo tienes mucha comunidad, creas mucho contenido, pues eso le es muy útil. Te voy a dar consejos para cómo gestionar tu Twitter mismo y es que yo personalmente te recomiendo que tengas Twitter porque es la red principal de esports o es la red principal que más personas dentro de los esports utilizan. Y es importante que tengas bien optimizado tu perfil de Twitter, que tengas una buena marca personal ya no solo como jugador, sino en tus redes sociales. Te voy a dejar ejemplos de cómo lo tienen optimizado otros jugadores, ya sea de Valorant, League of Legends, para que tú veas un poco las cosas importantes para poner. Y también te recomiendo que vayas a tracker.gg porque ahí si tú no tienes registrada tu propia cuenta del juego, por ejemplo League of Legends, Valorant, si tú eres jugador de esos juegos, en esa web hay muchísimos juegos, tú te registras y lo que hace es que en tu cuenta pone todas las estadísticas dentro de tu cuenta. Entonces, por ejemplo, esto para próximos clubes, los que vayas a entrar o para personas que estén ojeando, si tú pones este enlace ya sea en tu linktree o directamente en la biografía de tu red social, esto lo que hace es que ya le estás dando información sobre ti nada más viendo tu perfil. Por lo tanto, le estás dando información muy sencilla que no te tienen que preguntar y por lo tanto es más probable que se terminen fijando en ti y no en otra persona que no tenga esta información. Hasta aquí el vídeo, decidme si queréis que os dé más consejos para vuestra marca personal como jugadores de esports o de la faceta que sea, recordad suscribiros, dejar like, os pongo una meta de like si queréis de 50 likes en este vídeo y nos vemos en la próxima con mucho más. Adiós.